¿Qué balance, qué análisis se puede hacer de ese momento de la Selección Colombia? El balance es muy positivo, la verdad que la Selección está teniendo el Mundial soñado, ¿no? Con toda la sombra de dudas en torno a la lesión de Falcao, al grupo complicado que tenía, a la lesión de Vaca... La verdad que por ahí le puso a Colombia en un plano de incertidumbre que después lo develó rápidamente con los rendimientos adentro de la cancha. Creo que el equipo fue de menor a mayor, creciendo, evolucionando, consiguiendo la clasificación, consiguiendo cerrar un grupo de manera perfecta, con mucha autoridad. Hoy con la posibilidad de tener ocho cambios respecto a la formación supuestamente titular del equipo, donde los jugadores tuvieron la oportunidad de demostrarle al entrenador que tiene alternativas de cambio válidas cuando él decide echar mano a esto. Y se ve una respuesta fundamentalmente como equipo, ¿no? Se ve una respuesta más allá de los nombres, hay una identidad para buscar, más allá de que por ahí dentro del desarrollo del partido hubo cosas que le costó, por la velocidad que tiene Japón, por su manera de moverse... Le costó por ahí hacer pie en el primer tiempo, en la mitad de la cancha. Creo que a veces el talento específico de determinados jugadores, como el caso de James, terminó marcando una diferencia importante entre la realidad de un equipo y otro. En medio de todas esas fortalezas, ¿qué debilidad puede tener para corregir, pensando sobre todo en Uruguay? No, yo creo que... a ver, depende de cuál va a ser el sistema que utilice Colombia, más allá de lo que decida emplear. Pero hay veces que cuando James, él arranca jugando como volante por izquierda, él tiene la tendencia natural a tirar diagonales para adentro. Entonces, yo esto lo... desde el primer partido que le dije, cuando pasa eso, creo que por ahí Aguilar o el volante sueldo tenía que pararse a la izquierda del volante central. Porque si no, Armero queda muy solo y queda desprotegido en la posición de marca. Del otro lado cuadrado hace el retroceso, entonces ese sector no se sufre, no se padece tanto. Hoy lo intentó con Guarín en el segundo tiempo, cuando modificó con la entrada de James. Guarín se paró a la izquierda de Mejía, entonces de esa manera trataron de compensar un poquito la mitad de la cancha. O sea, si James arranca como una segunda punta, el tema es que Ibarbo va a un sacrificio de retroceso, donde él deja de aportar por ahí las capacidades ofensivas que por ahí él la tiene. Pero bueno, es costo-beneficio en función de un equipo que tenga que estar equilibrado. Entonces, si tendría que corregir algo con respecto a tener en cuenta, es que si James va a arrancar de volante por izquierda, hay que tener cuidado porque Uruguay no es un equipo que vaya a manejar la pelota, pero sí va a tener transiciones rápidas. Hay que ver lo que va a pasar con Suárez, pero si de pronto reciben Cavani y reciben Suárez con espacio, pueden hacer daño. Entonces yo creo que es un partido donde hay que estar bien parado en la mitad de la cancha para no dejarlo crecer a Uruguay en esa zona. Gustavo, para muchos pueden pensar que Uruguay era el peor rival posible para Colombia, por todos sabemos lo que es Uruguay, cuarto en el último mundial. Otros podrían pensar que es beneficioso el hecho de conocerse y de enfrentarse en la eliminatoria de la zona americana. ¿Cuál de estas lecturas de pronto es la más cercana a la realidad de lo que viene? Sí, yo creo que toda teoría, toda hipótesis es válida. Después va a estar, si te ganó es porque te tocó un equipo con tradición, pero si te toca a Vitalia también te tiene tradición para jugar este tipo de distancias y es lo mismo, está habituado a jugar este tipo de distancias. Que Uruguay es fuerte, uno lo sabe, uno sabe que Uruguay son esa clase de equipos que no hay que darlo nunca por vencido porque es como que se potencian más cuando están en un momento adverso. Da la sensación que ellos tienen que pasar por un trance de adversidad, que todo el mundo les apunte, que todo diga que están eliminados, que ya están estos para que ellos se fortalezcan para adentro, para demostrar su vigencia. Entonces, Colombia va a enfrentar a esto. Pero digo que el fútbol es un juego de realidades, es un juego de momentos. Entonces, hay jugadores con mucha experiencia en Colombia también, que saben jugar este tipo de distancias. Me parece que le vi a Colombia una personalidad, más allá de lo futbolístico, más allá de lo táctico estratégico, que no se la había visto antes, ni se la vi en eliminatorias. Esa vemencia para disputar, esa personalidad para no dejarse llevar por delante, esa solidaridad para correr. Y si a eso le suma el talento que Colombia lo tiene, entonces, bueno, es un plus que tiene el equipo. Entonces, yo creo que es un rival, si a mí me darían elegir, yo quiero un rival que yo conozca. Porque ya es cotidiano, ya uno lo tiene medido, lo ha enfrentado a eliminatorias, por ahí eventualmente en Copa América, donde sea, ya uno los tiene medidos y sabe a lo que se va a prever. Bueno, tendrá que ser inteligente Colombia para llevarlo a un partido de desgaste, para hacerle jugar un partido largo, para hacerle jugar un partido, porque Uruguay hoy ha jugado un partido muy tenso para lograr la clasificación. Desde el primer partido que perdió con Costa Rica estaba eliminado. Entonces, eso es una tensión extra que carga el jugador por tratar de ese estrés competitivo, lo lleva adentro. Y en algún momento eso afecta, afecta el rendimiento físico, futbolístico, mental de los jugadores. Entonces, yo creo que Colombia tiene que ser inteligente, para plantearle un partido de desgaste, para plantearle un partido largo y para tener esa capacidad de aprovechar esos momentos favorables que tenga para marcar una diferencia. Que tenga la capacidad de manejar la pelota, que se prepare mentalmente para un juego de fricción, que se prepare mentalmente para un juego donde no lo van a dejar jugar a James, donde lo van a friccionar permanentemente, donde lo van a maltratar a Teo y a Cuadrado, donde van a tratar de que no pueda generar juegos doblándole la marca, generándole mucha presión, donde lo van a tratar de forzar a un juego físico de fricción y de choque, que es lo que más cómodo se va a sentir, lo que por ahí más incómodo teóricamente le puede llegar a caber a Colombia. Entonces, Colombia tiene que estar preparado para correr cuando tenga que correr, para luchar cuando tenga que luchar y para jugar cuando tenga el espacio para poder jugar. Y después tendrá que cuidarse de los delanteros, de sus capacidades individuales y de las pelotas paradas. Las pelotas paradas de Uruguay son muy fuertes, es un equipo con mucha fortaleza física y con buen servicio, entonces va a tener que trabajar mucho en ese aspecto. El fútbol es un estado de ánimo, la vida es un estado de ánimo, y muchas de las cosas que suceden, nacen en la cabeza, se trasladan en el cuerpo y se expresan en los pies. Entonces, yo creo que el estado de ánimo, la preparación psicológica para este partido es clave, pero los dos lo van a jugar sabiendo que es una final, porque uno va a seguir adelante y el otro va a quedar en camino.